¿Qué sensaciones? Pregunta Juanjo. Estamos viendo con los ojos del alma este encuentro. Gracias comunidad. Gracias comunidades vecinas. Realmente no deja de sorprendernos la empatía y la solidaridad de nuestra gente. Muchas gracias. Lo que sucede es que hace 26 años que estamos esperando de que el milagro del hecho de vencer al cáncer se produzca. No falta mucho. Estamos, están los científicos en eso. Apoyémoslo. Roguemos que no le falten los medios, los insumos para el logro de avanzar en el vencimiento definitivo de esta enfermedad. Nuestra comunidad, decía, se caracteriza por ser solidaria. En estas circunstancias la red de instituciones sancarlinas ha hecho también su trabajo. Aquí están representadas las instituciones, están las escuelas, están las iglesias, están los clubes, están las instituciones del servicio. Gracias por estar. Están también las familias, maravilloso lo de las familias. Han venido con sus pequeños, han venido con sus niños, con sus adolescentes. Están realmente ayudándoles a crecer, sembrando pasos por el camino de sus hermosas vidas. Pasos de solidaridad que quedarán marcados en sus mentes para siempre. No hay mejor siembra, no habrá mejor cosecha. Y decíamos, caminamos juntos, pero vuelvo a repetir, cuidemos de nuestros profesionales de la salud. Ayudemos a que los científicos puedan avanzar. Exijamos que haya medicación oncológica, porque la medicación oncológica en su mayoría es importada y no pueden suspenderse los tratamientos. Esperemos que así sea y que sea factible ese milagro de la solidaridad en todos los puntos del país y del mundo. Y decía también que nos sorprende la empatía de mucha gente, de las comunidades vecinas que también han venido a acompañarnos. Y hay algo también muy especial que hemos recibido hoy, la resolución del Consejo Municipal con la declaración 183 barra 23, es decir, declaración de interés municipal con respecto a la realización de esta caminata solidaria de lucha contra el cáncer. Es maravilloso ver cómo todos nos unimos y realmente la cosecha será mejor. Uno solo puede caminar rápido, leí por ahí, uno solo puede caminar rápido, muchos juntos llegaremos más lejos. Realmente reitero nuestro agradecimiento por sobre todo a las voluntarias que aquí están en una parte, que otras deben estar por allí, que nos acompañan constantemente y muy especialmente tengo que agradecerle a Mari. 26 años no me ha abandonado nunca, siempre hemos estado y nos hemos sorprendido porque no esperábamos tanto agradecimiento y tanto reconocimiento. Entonces solo nos resta a todas desearles la felicidad del encuentro de la obra bien hecha y la alegría de la esperanza junto a la felicidad de una vida realmente óptima y satisfactoria. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.